¿Cómo están corazones míos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Para quienes no me conocen, soy Angie Bernini y el día de hoy nos traigo una sorpresa. ¿Y por qué digo nos? Porque esta sorpresa es para ti y para mí. Hoy por fin voy a conocer mi nueva correa 100% personalizada. Y para ustedes, concurso. Así es, gracias a los amigos de Swill Straps. Correa y accesorios para instrumentos musicales 100% libres de cruelty animal con aprobación PETA. Así que quédate hasta el final del vídeo para que sepas cómo participar. Ok, llegó el momento y estoy muy, muy emocionada porque esta es la más personalizada de todas las correas que tengo. Y además me aseguré de agregarle un toque Darks, que es bastante justo y necesario, por supuesto. Así que vamos a ver cómo quedó. No más espera. No, no, no van a creer esto. ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Oh, se pasó! Es demasiado más linda de lo que me imaginaba. Los chicos me enviaron fotos y yo ya había quedado alucinada, pero en vivo es demasiado más linda. Es la correa más linda del mundo. ¡Me encantó, me encantó! ¡Muchas gracias, me encantó! Bueno, este es el modelo Saeta 70 con mi personalización, por supuesto. Primero, el color morado, ¿cierto? Que si no se habían dado cuenta, el morado, violeta, púrpura, lila y todo dentro de la familia del morado es mi color preferido. Y además, el morado representa muchas cosas que me identifican muchísimo. Así que por eso el color morado. ¿Se acuerdan del toque Darks que les mencioné hace unos segundos atrás? Bueno, con los chicos de Zwill decidimos agregarle este detalle como para que tuviera un toque de corset tipo victoriano, que de hecho yo he usado en mis momentos más Darks. Y este encordado es solo un adorno, eso sí, no tiene ninguna función. Es decir, no se puede apretar, no se puede soltar. Es solamente para que cuando te la pongas te veas increíble y con todo el estilo del mundo. Que es una gran función, por supuesto. Y tercero, mis iniciales. Los chicos agregaron mis iniciales para que esta correa no sea confundida con ninguna otra en el mundo. Y por supuesto, jamás se me pierda. Es realmente la correa más linda del mundo. Bueno, el modelo Saeta 70 tiene dos características que yo considero que la hacen una de las correas más cómodas. Uno, el ancho que es de 7 centímetros y es para poder distribuir el peso de una manera más pareja en el hombro y que no sea un punto focalizado de peso, ¿cierto? Y lo segundo es el acolchado, que nos da una superficie muy, muy suave y muy cómoda para colgar nuestros pesados instrumentos. Y que nuestro hombro y espalda no sufran, por supuesto. Muchísimas gracias, chicos, por hacer la correa de mis sueños. Estoy demasiado contenta con el resultado. Son increíbles, chicos. Se pasaron. Esto es demasiado, demasiado lindo. Así que recuerden visitar la página de Swill Straps para que puedan ver este y todos los modelos que tienen disponibles, además de la gran variedad de accesorios que tienen de instrumentos, pedales, uñetas, strap locks, muteadores o fret wraps, etc. Bueno, y además me incluyeron un set de uñetas Waffle Grip, que son uñetas de alta resistencia con textura tipo waffle para mejor agarre. Además trae un estuche plástico para que las puedas mantener bien guardadas, no se te pierdan y por supuesto bien cuidadas. Y yo les quiero confesar que desde que estoy usando afinaciones bajas en mi guitarra, empecé a usar estas uñetas y estoy demasiado feliz con el resultado. Llegó el momento del concurso. Así es, corazones míos. Los chicos de Swill Straps me enviaron, además, una correa modelo Saeta 70 de color negro para quienes les encante este modelo como a mí. Por supuesto, este es el mío con personalización, ¿cierto? Lo único que tienes que hacer es filmar un video de máximo 60 segundos donde nos cuentes por qué quieres tener una Swill Strap. Y lo envías a mi correo angelinbernini.com con el título concurso Swill. No importa el tipo de cámara, puede ser vertical u horizontal. Y el video más original se lleva esta correa Saeta 70, además de un set de uñetas Waffle Grip. Tienes hasta el 31 de octubre para enviar tu video y el 1 de noviembre anunciaremos el video ganador. Así es, corazones míos. Nos vemos en una próxima oportunidad.